Vamos ahora a Rusia, lo que nos comentaba Federico en los avances, trasladaron a su hábitat natural a un oso polar que llegó a una aldea en busca de comida, tras recorrer casi 700 kilómetros. Ambientalistas han dicho que estos animales están perdiendo sus lugares de casa debido al desierto, precisamente al deshielo por el calentamiento global y por ello se trasladan a zonas pobladas para poder conseguir comida, alimento. Mira cómo estaba de delgado. Están famélicos, extremadamente delgados.